Yo adivino el parpadeo de las luces que ando lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo Platearon mis ciegas Sentí que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Se acabilando en lo que soy Y en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo Mirar al cielo y dar La gracia Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído En tu oído mi alboroso En tu sonrisa Me baño Soy parte de tu ser Como vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Que mejor caminar pa' ir creciendo